Todos los días en Carrefour, 12 cuotas sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour, la calidad que querés al precio que necesitas. Unos 500 efectivos de todas las fuerzas estarán afectados al operativo Elecciones, confirmó el titular de la Coordinación de Policía Comisario Mayor, Eduardo Quintela. El operativo ya comienza el día sábado a la mañana. Hay que tener en cuenta que la calle Tinto y Rodríguez va a ser cortada a las 6 de la mañana aproximadamente. Cerro El Granito notificaron a quienes ocupan terreno sobre la apelación que presentaron por el pedido de desalojo solicitado por la Justicia. Ahora será la Cámara la que resuelva esta situación, tanto el pedido nuestro de que no se desaloje, como el pedido de ampliación del desalojo del fiscal Pioti. Del 28 al 30 se llevará adelante la edición número 16 de las Jornadas Nacionales de la Empresa Agropecuaria, organizadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la Facultad de Económicas de la UNICEN. Es un lugar de encuentro de profesionales del sector agropecuario y también participan representantes de entidades rurales, comerciantes, empresarios. Finalmente, Matías Rueda se enfrentará esta noche con el colombiano Manuel Herrera en la ciudad estadounidense de Tampa a partir de las 22. Rueda registró en la balanza 58,50 kilos. Todos los días en Carrefour, 12 cuotas sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour, la calidad que querés al precio que necesitas.